Saludito mi gente turisteando con Davis. En el día de hoy, hoy 26 de diciembre, me encuentro aquí con mi amigo José. 27, 27 de diciembre del año 2023. Nos encontramos con mi amigo José, que le acaba de comprar un dron. Entonces, estamos por aquí en lo preparativo, vamos a hacer unos cuantos vuelos. Y hemos decidido venir aquí a San Luis, a la comunidad de San Luis. Y vamos a hacer unos cuantos vuelos de prueba y vamos a probar ahí. Y de paso voy a aprovechar y les voy a mostrar el proyecto de mi primera vivienda de San Luis. Lo encontramos aquí. Aquí está una parte en construcción y hay una parte que ya está siendo realizada. Ya hay gente que se ha mudado. El proyecto de mi vivienda de San Luis nace como una iniciativa del gobierno de la República Dominicana con el objetivo de ayudar a aquellas personas de bajos recursos a poder obtener su primer hogar. Entonces, hoy vamos a estar haciendo esa prueba de vuelo. Aquí estamos preparando. Hoy la toma van a sema con el dron, que es con la cámara. Entonces, aquí estamos preparando los drones. Entonces, vamos a ver qué sale de este video. En este video, quizá me han visto ausentes. Han pasado muchas cosas, las cuales les estaré explicando más adelante en un video más despacio. Y cuando me sienten las condiciones correctas para anunciarle todo lo que ha pasado. Y qué ha pasado, por qué no hemos estado subiendo videos. Ya ustedes saben, mi gente, esperando que este video les guste. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto, mi primera vivienda de San Luis. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Mi gente, hemos llegado al final de la aventura de hoy. Recordándote que puedes ayudar a nuestro canal. Suscribiéndote, dando tus likes y comentando. Ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron de mi proyecto. Y ya ustedes harán la toma con el dron.